Hoy les ofrecemos mecanismos inmunitarios innatos de defensa en el torrente sanguíneo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Israel Martínez y soy compañero suyo del cuarto semestre de la carrera de medicina. El día de hoy, en este espacio educativo, vamos a hablar sobre un tema de la materia de inmunología que puede ser un poco complicado y que se refiere, como el título, se encuentra aquí en verde, a los mecanismos rápidos de defensa que se encuentran en el torrente sanguíneo. Esto referente a la inmunidad innata. Bueno, quiero aclarar que voy a utilizar las presentaciones de la doctora Eva Salinas Mirales. Antes de poder meternos de lleno al estudio de cada uno de los sistemas, es necesario saber que cada uno de ellos funcionan a manera de reacciones de cascadas enzimáticas, lo cual le va a brindar de tres características especiales. Para empezar, la número uno es que los componentes están preformados nadando en el torrente circulatorio. Esto es, simplemente se encuentran como una molécula precursora de una proteína, de una enzima, que va a llevar a cabo una actividad para continuar o para generar un producto final en la vía enzimática. Estos componentes se conocen como simógenos y tienen la capacidad de otorgar a la funcionalidad de los sistemas rapidez para actuar. La segunda de ellas es que tienen la capacidad de amplificar la señal muchísimas veces. Esto se refiere al tiempo de vida medio que tienen las enzimas con las que estamos trabajando en el sistema. Una enzima tiene un tiempo de vida determinado antes de que quede inactivada o sea silenciada por otras enzimas. Esto le da la capacidad de que durante todo ese tiempo puede interactuar con un montón de sustratos. No solamente se queda interactuando con una sola molécula, sino que puede llegar a catalizar una reacción en una y si queda dentro del tiempo de vida medio, es decir, se le queda más vida activa, más vida útil a esa enzima, puede llegar con otra molécula y con otra, y con otra, y con otra, generando un montón de productos restantes o derivados de la reacción enzimática. La tercera característica especial es que los productos biológicos que son generados por esta catalización de reacciones de las enzimas contienen propiedades biológicas, ya sea para continuar la vía enzimática degradando otra molécula para terminar en un producto final, en un producto objetivo de la vida, de la vía. Cómo tener otras propiedades, como por ejemplo atraer neutrófilos, aumentar la permeabilidad vascular, catalizar por ejemplo las moléculas C5 y C3 para generar anáfilos toxinas, entre otras cosas. Bueno, debo de mencionar los cuatro mecanismos de defensa, que son el sistema del complemento, la cascada de coagulación, el sistema fibrinolítico y el sistema de las quininas. Cabe aclarar que el sistema del complemento no se abordará en este video. El sistema del complemento es un sistema muy complejo que será abordado por aparte. Por lo tanto, en este momento vamos a dejar este sistema de lado y nos vamos a enfocar en los otros tres. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, permítanme, déjenme cambiar. Como digo, este es el recurso de la doctora Eva. Entonces vamos a utilizar las animaciones para que esto sea más didáctico. Bueno, vamos a basarnos en este esquema para comenzar a hablar de la cascada de coagulación. La cascada de coagulación va a buscar como producto final generar un coágulo que permita la reparación de vasos sanguíneos dañados. En este sistema vamos a tener dos vías, una vía extrínseca y una vía intrínseca. Como les mencioné anteriormente, estos simógenos, estos precursores de las moléculas activas, se encuentran flotando en el plasma sanguíneo a la espera de recibir una activación para comenzar a realizar su función y continuar o permitir que se active toda la vía enzimática. Por lo tanto, vamos a tener ciertas maneras para poderla activar. Y a eso se refiere la vía intrínseca y la vía extrínseca. Vamos a comenzar a hablar de la vía extrínseca. La vía extrínseca se activa cuando las células comienzan a exponer una lipoproteína. Las células endoteliales vasculares comienzan a exponer o a mostrar una lipoproteína que se llama factor tisular. Esto va a ser en respuesta a algunos estímulos, por ejemplo, la interleucina 1 o el factor de necrosis tumoral alfa o el hipopolisacario. Estas moléculas hacen que se exprese este factor tisular gracias a, por ejemplo, la inflamación o el hipopolisacario, por ejemplo, en presencia de bacterias. Entonces, se expone el factor tisular y el factor tisular tiene la capacidad de activar al factor 9. El factor 9 se encuentra inactivo en el plasma sanguíneo y lo que hace el factor tisular es romper una porción de esta proteína para poder activarla y generar el factor 9 activo. También se puede combinar o se puede asociar con el factor 8 para generar un compuesto que se llama xasa extrínseco. Y de esta manera puede activar al factor 10. Ahora continuemos con la vía intrínseca. Hay otra vía que se ve por acá abajo, que es la vía común. La vía común, como su nombre lo indica, va a ser la misma tanto para la vía extrínseca como la vía intrínseca. En un momento, estas dos vías van a converger y van a continuar de esta forma. Por lo tanto, primero que nada debemos revisar la vía intrínseca. La vía intrínseca se genera gracias a endotoxinas bacterianas, como por ejemplo el EPS. No obstante, se ha visto que puede activarse de otras maneras. Por ejemplo, cuando entra en contacto con una superficie negativa, de carga negativa, tal como lo es las membranas celulares de la membrana basal del endotelio. De esta manera, podemos activar al factor 12 para generar el factor 12 activo. El factor 12 activo rompe un pedacito de la molécula que se llama factor 11 y la activa. Ella ahora va a romper un pedacito del factor 9 y la va a activar. El factor 9 activo se combina o se asocia con el factor 8 para poder activar al factor 10, de la misma forma en que lo hizo el factor tisular, aunado al factor 7. Si lo recuerdan, el compuesto Sasa, el Sasa extrínseco, tenemos a partir de este momento el factor 10 activo, que es la entrada hacia la vía común. El factor 10 activo tiene la capacidad de generar un rompimiento, una incisión de ciertos aminoácidos en la protrombina para generar protrombina. La protrombina va a romper el fibrinógeno y va a generarnos algunas moléculas, entre ellas el fibrinopéptido A y el fibrinopéptido B. Estos fibrinopéptidos tienen la capacidad de aumentar la permeabilidad vascular y de atraer neutrófilos, tal como se mencionó anteriormente. Que las moléculas resultantes de la acción enzimática tienen propiedades biológicas, si a esto se refiere. Además de ello, la trombina, cuando la trombina rompe el fibrinógeno, va a activar al factor 13 y generar el factor 13 activo. F13A significa factor 13 y la edad es de activo, ¿sale? Y esto nos va a generar un coágulo de fibrina que después va a comenzar a capturar células sanguíneas y va a comenzar a capturar microorganismos para generar lo que conocemos como un coágulo. Ahora, este coágulo no puede estar por siempre. El objetivo de este coágulo es taponear y permitir la hemostasia hasta que el vaso sanguíneo se repare. Una vez eso, debemos de eliminar el coágulo. Por eso, vamos a tener otro sistema que se llama sistema fibrinolítico. El sistema fibrinolítico comienza porque las células del endotelio vascular producen una molécula, una proteína que se llama activador tisular del plasminógeno. Como lo vemos, activa el plasminógeno y genera la plasmina. Y la plasmina se encarga de romper el coágulo de fibrina que habíamos creado gracias al sistema de la coagulación y generar ciertos productos que se conocen como productos de degradación o productos de desecho. Estos productos de desecho tienen otra función y es que atraen neutrófilos. Ahora tenemos otro sistema que se conoce como el sistema de las quininas o sistema calicrein-cinina o sistema calicrein-quinina. Este sistema puede comenzar gracias al daño tisular, como por ejemplo lo es un bajo pH, o bien gracias a la actividad del factor 12 cuando está activado. Esta es una interacción que se da entre el sistema de la coagulación y el sistema de las quininas. Estos sistemas se relacionan entre sí para generar una homeostasis. Ahora vamos a ver un poco más de otros factores que se encuentran en estos sistemas y de la manera en que interactúan o que hacen interactuar a dicho sistema. Para empezar, el factor 12 activo puede romper a la precalicreína para generar calicrein. La calicreína rompe al bradiquinógeno y genera la bradiquinina, lo que nos va a traer inflamación. El punto de este sistema es que debemos o queremos producir inflamación. Esto nos va a generar en particular la bradicinina con sus propiedades biológicas, mayor permeabilidad vascular, vasodilatación generada gracias al óxido nítrico, dolor. Puesto que las terminaciones nerviosas libres pueden percibir un tipo de dolor que se llama dolor químico que puede ser mediado gracias a la bradiquinina. También se aumenta la contracción del músculo lisobvisceral y puede romper a C5. Además, la bradiquinina puede activar al factor 12. Se ha visto en muchos, se ha reportado en muchos estudios que la bradiquinina puede romper de la misma manera o puede activar al factor 12 de la misma manera en que lo hace el LPS o las superficies con carga negativa, como habíamos dicho, las membranas de las células. Todas estas moléculas forman parte de un grupo que se conoce como serinproteasas. Ahora, el factor 12 activo tiene la capacidad de activar a C1Q del complemento, mientras que la plasmina puede activar la vía clásica del complemento. De esta manera, estos sistemas, como mencioné anteriormente, se relacionan con el sistema del complemento, aunque no lo estamos viendo directamente en este video. Recordemos que todos están en plasmas en el torrente sanguíneo. Por lo tanto, no nos debe sorprender que estos sistemas puedan interactuar entre sí mismos para poder regularse o para poder activarse de una mejor manera. Todas estas moléculas que acaban de aparecer en amarillo tienen la capacidad de romper C3 y C5, que forman parte del complemento para generar anafilotoxinas. Estas anafilotoxinas, C3A y C5A, son consideradas anafilotoxinas. Por último, tenemos que la calicreína y el factor 12 activo pueden ser inhibidos gracias a la proteína C1 inhibina. Ella, como lo muestra aquí en este cuadro, que queda en color rojo, puede inhibir la ruta intrínseca de la coagulación. Esta es una manera de regular estos sistemas, puesto que una activación exacerbada daría lugar, por ejemplo, en el caso del sistema de la coagulación, a trombosis. O si se fragmentan esos trombos, después daría lugar a una tromboembolia y con ello puede dar paso a isquemia, lo que nos conduce a necrosis. Por lo tanto, debemos de regular estos sistemas de una manera muy fina, de una manera muy selecta. Entonces, esta molécula, esta proteína, puede inhibir la ruta intrínseca de la coagulación y de esta manera se genera una mayor homeostasis y puede inhibir también a la calicreína. Si la calicreína no está activa, no es india al bradiquinógeno, no se genera bradicinina, no se genera inflamación y obviamente no se activa al factor 12, como lo habíamos dicho anteriormente. De esta manera, regulamos por una vía similar, pero no igual, la ruta intrínseca de la coagulación y evitamos que se genere de una manera desmesurada los coagulos. Muy bien, esto ha sido todo, espero que haya quedado claro. Les voy a poner aquí en la descripción del video algunas fuentes que yo pienso que les pueden ser de utilidad, que son muy comprensibles estas fuentes de información. Si algo no les ha quedado claro o si quieren ver con mayor detenimiento cómo funcionan estos sistemas, les voy a dejar la cita bibliográfica de los estudios que consulté. Y pues bueno, esto ha sido todo por mi parte, espero que haya quedado todo claro. Y pues gracias por oír.